¡Vamos al capítulo 9! Elizabeth pasó la mayor parte de la noche en la habitación de Jane y por la mañana tuvo el placer de enviar una respuesta esperanzada a las preguntas que el señor Bingley le hizo llegar muy a primera hora por mediación de una doncella y algún tiempo después a las de las dos elegantes señoras que atendían a sus hermanas. A pesar de la mejoría Elizabeth pidió que se enviara una nota a Lomburg para pedir a su madre que viniera a visitar a Jane y formara su propio juicio sobre la situación de su primogénita. La nota se envió con presteza y la petición de Elizabeth fue atendida con igual cerelidad porque la señora Bennet acompañada de sus dos hijas menores se presentó en Netherfield poco después de concluido el desayuno familiar. Si hubiera encontrado a Jane realmente en peligro la señora Bennet se habría sentido muy desdichada pero al comprobar viendo a su hija que la enfermedad no presentaba síntomas alarmantes no le pareció necesario que se reestableciera enseguida puesto que recobrar la salud la obligaría probablemente a abandonar Netherfield. Rechazó por lo tanto la propuesta de la enferma de que se la trasladara en coche a su hogar negativa para la que contó con el apoyo del boticario que llegó poco más o menos a la misma hora y que tampoco lo consideró aconsejable. Después de quedarse un rato con Jane la señorita Bingley invitó a la madre y a sus otras tres hijas a que la acompañaran al salón del desayuno. Bingley se reunió allí con ellas y manifestó su confianza en que la señora Bennet no hubiera encontrado a su hija peor de lo que imaginaba. Sí que la encuentro peor fue su respuesta. Jane está demasiado enferma para trasladarla. El señor Jones dice que no debemos moverla tendremos que abusar algún tiempo más de su amabilidad. Trasladarla exclamó Bingley no hay ni que pensar en ello estoy seguro de que mi hermana no querrá siquiera que se mencione esa posibilidad. ¿Puede usted tener la seguridad señora? le dijo la señorita Bingley con fría cortesía. De que la señorita Bennet recibirá todas las atenciones que estén a nuestro alcance mientras permanezca con nosotros. La señora Bennet manifestó profusamente su agradecimiento. De no contar con tan buenos amigos añadió. No sé qué habría sido de ella. Está muy enferma y sufre mucho pero con la mayor paciencia del mundo porque esa ha sido siempre su manera de comportarse y no hay nadie que tenga mejor carácter. Con frecuencia les digo a mis otras hijas que no son nada comparadas con ella. Dispone usted de un salón muy agradable aquí señor Bingley y una vista preciosa sobre ese camino de grava. No conozco ningún sitio en el campo que pueda compararse con Netherfield. Confío en que no tenga intención de marcharse pronto aunque haya firmado el contrato de arrendamiento por poco tiempo. Todo lo que hago lo hago siempre deprisa replicó Bingley y si decidiera marcharme de Netherfield es probable que no tardará más de cinco minutos. Por el momento sin embargo estoy muy a gusto aquí. Eso es exactamente lo que yo habría pensado dijo Elizabeth. Empieza usted a entenderme no es eso exclamó Bingley volviéndose hacia ella. Sí, sí, le entiendo perfectamente. Me gustaría poder aceptarlo como un cumplido pero me temo que ser tan transparente sea lastimoso. Eso depende, de ahí no se sigue que una manera de ser poco clara o compleja resulte más o menos estimable que la suya. Lizzie, exclamó su madre, recuerda dónde estás y no hables sin ton ni son. ¿Cómo se te consiente hacerlo en casa? No sabía, continuó Bingley de inmediato, que fuese usted una estudiosa del carácter debe de ser una ocupación muy entretenida. Sí, pero los caracteres complejos son los más entretenidos, tienen al menos esa ventaja. El campo, dijo Darcy, proporciona en general pocos ejemplos para un estudio de esas características. En un entorno rural las personas se mueven en una sociedad muy restringida y sin variaciones. Pero la gente misma cambia tanto que siempre proporciona nuevos motivos de observación. Claro que sí, intervino la señora Bennet, ofendida por la manera en que Darcy había hablado de la sociedad rural. Le aseguro que de eso hay tanto aquí como en la ciudad. Todo el mundo quedó sorprendido y Darcy, después de mirarla unos instantes, se alejó en silencio. La señora Bennet, imaginando que le había derrotado en toda línea, quiso prolongar su triunfo. Por lo que a mí se refiere, no creo que Londres tenga grandes ventajas sobre el campo, si se exceptúan las tiendas y los lugares públicos. El campo es mucho más agradable, ¿no le parece, señor Bingley? Cuando estoy en el campo, replicó él, nunca quiero marcharme y cuando estoy en Londres me sucede prácticamente lo mismo. Cada cosa tiene sus ventajas y soy igualmente feliz en ambos sitios. Sí, sí, eso obedece a que tiene usted muy buen carácter, pero ese caballero, mirando a Darcy, parecía pensar que el campo no tiene ningún valor. Está equivocada mamá, dijo Elizabeth ruborizándose por su madre. El señor Darcy solo se refería a que en el campo no se encuentra la gran diversidad que se haya en Londres y eso reconocerá usted que es verdad. Ciertamente, cariño, nadie ha dicho lo contrario, pero en cuanto a alternar con pocas personas en esta zona, estoy convencida de que hay pocas con más posibilidades. Puedo decir que nosotros comemos con 24 familias. Tan solo la consideración que Bingley sentía por Elizabeth evitó que perdiera la compostura. Su hermana fue menos delicada y miró al señor Darcy con una sonrisa sumamente expresiva. Elizabeth, con el fin de decir algo que pudiera llevar en otra dirección los pensamientos de su madre, le preguntó si Charlotte Lucas había estado en Lombur la semana a su ausencia. Sí, vino ayer con su padre a visitarnos. Qué persona tan agradable es Sir Williams, ¿no le parece, señor Bingley? Un hombre tan elegante, tan cortés y tan amable. Siempre tiene algo que decir a todo el mundo. Esa es mi idea de la buena educación, porque las personas que se creen muy importantes y nunca abren la boca están completamente equivocadas. ¿Comió Charlotte con vosotros? No, tenía que volver a casa. Imaginó que la necesitaban para preparar los bizcochos de frutas. Por mi parte, señor Bingley, siempre dispongo de criados para que hagan ese tipo de tareas. A mis hijas las educo de otra manera. Pero cada uno es el mejor juez de sus propias necesidades y las hijas de Lady Lucas son unas muchachas excelentes, se lo aseguro. Lástima que no les acompañe la belleza, aunque no es que yo considere fea a Charlotte, que por otra parte es muy amiga nuestra. Parece una joven muy agradable, dijo Bingley. Sí, sí, por supuesto, pero tiene usted que reconocer que no es nada graciada. La misma Lady Lucas lo ha dicho con frecuencia, envidiándome la belleza de Jane. No me gusta presumir de mi propia hija, pero hay que reconocerlo. Jane no se ve con frecuencia a una chica tan guapa, lo dice todo el mundo. Yo no me fío de mi propio juicio. Cuando solo tenía aún quince años, un caballero de visita en casa de mi hermano Gardinier en Londres, se prendó tanto de ella que mi cuñada estaba convencida de que le pediría en matrimonio antes de que nos marcháramos. No lo hizo, sin embargo, quizá le pareció demasiado joven. De todos modos, le escribió algunos versos y eran muy bonitos. Y así terminó todo, intervino Elizabeth con impaciencia. Son muchos los amores, creo yo, que se evaporan de la misma manera. Me pregunto quién fue el primero en descubrir la eficacia de la poesía para acabar con el cariño. Yo estaba acostumbrado a pensar en la poesía como alimento del amor, dijo Darcy. Quizá de un amor hondo, sólido, saludable, todo sirve para alimentar lo que ya tiene fuerza, pero si solo se trata de una leve inclinación de una cosa muy ligera, estoy convencida de que un buen soneto puede acabar con ella. Darcy se limitó a sonreír y el silencio que se produjo a continuación hizo temblar a Elizabeth, temerosa de que su madre volviera a ponerse en evidencia. Deseaba hablar, pero no se le ocurría nada que decir y, al cabo de unos instantes de silencio, la señora Bennet volvió a dar las gracias al señor Bingley por sus atenciones con Jane, a lo que añadió sus disculpas por molestarle además con la presencia de Lizzie. El señor Bingley le respondió con una cortesía llena de naturalidad y forzó a su hermana menor a mostrarse igualmente hospitalaria y a decir lo que la ocasión requería. Y aunque esta última se expresó con demasiada amabilidad, la señora Bennet quedó satisfecha y poco después pidió su coche, lo que sirvió como señal para que Lydia interviniera en la conversación. Las dos hermanas pequeñas de Elizabeth se habían pasado la visita cuchicheando entre sí y el resultado de aquel diálogo fue que la menor reprochara al señor Bingley el incumplimiento de la promesa hecha a su llegada de dar un baile en Netherfield. Lydia, una muchacha saludable bien desarrollada de 15 años, con excelente cutis y expresión siempre alegre, era la preferida de su madre, que la había presentado en sociedad a una edad muy temprana. Poseía una gran vitalidad y algo que podría calificarse de aplomo natural, cualidades que las atenciones de los oficiales ante quienes había encontrado favor por las buenas cenas de su tío y lo agradable de sus modales, habían aumentado hasta convertirlas en una gran seguridad en sí misma. Estaba perfectamente capacitada para, por consiguiente, mencionar ante el señor Bingley el tema del baile y recordarle su promesa, añadiendo que sería la cosa más vergonzosa del mundo faltar a ella. La respuesta del caballero ante aquel ataque repentino fue un deleite para los oídos de la señora Bennet. Estoy totalmente dispuesto, se lo aseguro, a cumplir mi promesa y cuando su hermana se haya repuesto, usted misma, si no tiene inconveniente, podrá fijar la fecha, porque no querrá usted bailar mientras ella esté enferma, ¿no? Lydia se mostró de acuerdo. Sí, sí, será mucho mejor esperar a que Jane esté bien. Lo más probable es que para entonces haya regresado a mérito en el Capitán Carter y cuando haya dado usted su baile, añadió, insistiré para que también ellos den uno. Le diré al coronel Foster que será una vergüenza que no lo haga. La señora Bennet y sus dos hijas menores se marcharon entonces y Elizabeth regresó inmediatamente con Jane, dando ocasión para que las dos damas y el señor Darcy se despacharan sobre su comportamiento y el de su familia. Aunque en el caso de este último, sin embargo, no se consiguió que participara en las censuras que las hermanas de Bingley dirigieron contra ella, pese a todas las agudezas de la menor sobre ojos bonitos. Capítulo 10 El día transcurrió de forma muy parecida al anterior. Por la mañana, la señora Hurst y la señorita Bingley pasaron varias horas con la enferma, que seguía mejorando, aunque lentamente, y por la tarde Elizabeth se reunió con el dueño de la casa y sus invitados en el salón. En esta ocasión, sin embargo, no se había dispuesto la mesa de juego acostumbrada. El señor Darcy escribía y la señorita Bingley, sentada muy cerca, observaba los progresos de la carta y distraía repetidamente a su autor con mensajes para su hermana. El señor Hurst y el señor Bingley se distraían con el juego de los cientos y la señora Hurst los contemplaba. Elizabeth se ocupó en un bordado, divirtiéndose al mismo tiempo con lo que sucedía entre Darcy y su acompañante. Los constantes elogios de la dama al caballero, ya fuera por su caligrafía o por la derechura de las líneas o por la longitud de la misiva, junto con la perfecta indiferencia con que se recibían tales cumplidos, constituían un curioso diálogo y estaba exactamente en consonancia con su opinión de ambos. ¿Cómo se alegrará la señorita Darcy de recibir una carta así? Aquella observación quedó sin respuesta. Escribió usted con mucha rapidez. Se equivoca usted. Escribo más bien despacio. ¿Cuántas cartas tendrá usted ocasión de escribir a lo largo del año? Y también cartas de negocios. ¡Qué molestas me resultarían! Es una suerte en ese caso que me corresponde a escribirlas a mí y no a usted. Ah, por favor, dígale a su hermana cuánto deseo verla. Ya se lo he dicho una vez, por indicación suya. Mucho me temo que no le gusta su pluma. Déjeme que se la arregle. El señor Darcy utilizaba sin duda una pluma que necesitaba ser arreglada de cuando en cuando, ya fuera afilándola o volviendo a cortar la pluma que se servía de plumilla. Déjeme, lo hago muy bien. Muchas gracias, pero siempre arreglo yo mis plumas. ¿Cómo consigue una escritura tan uniforme? De nuevo un silencio. Dígale a su hermana cuánto me alegra saber de sus progresos con el arpa y, por favor, hágale saber que estoy entusiasmada con su hermoso diseño para una mesa y que lo considero infinitamente superior al de la señorita Bradley. ¿Me permite, si no tiene inconveniente, que retrase la transmisión de su entusiasmo hasta que escriba de nuevo? En el momento actual no dispongo de sitio para hacerle justicia. Oh, no tiene importancia. La veré en enero, pero ¿siempre le escribe usted cartas tan largas y encantadoras, señor Darcy? Suelen ser largas, pero en cuanto a encantadoras no me corresponde a mí determinarlo. Tengo por regla que si una persona escribe largas cartas con facilidad es seguro que no escribe mal. Eso no te servirá como cumplido para Darcy, Caroline, explicó su hermano, porque no escribe con facilidad. Se esfuerza demasiado por buscar palabras de cuatro sílabas. ¿No es cierto, Darcy? Mi estilo es muy diferente del tuyo. Ah, exclamó la señorita Bingley. Charles escribe de manera más que descuidada. Se come la mitad de las palabras y las demás las emborrona. Mis ideas fluyen con tanta rapidez que no tengo tiempo de expresarlas, por lo que a veces mis cartas no transmiten ninguna idea a mis responsables. En todo caso, su humildad, señor Bingley, intervino Elizabeth, impide que se le pueda hacer ningún reproche. No hay nada más engañoso, dijo Darcy, que la apariencia de humildad. Con frecuencia es solo indiferencia ante la opinión ajena y a veces una manera indirecta de presumir. ¿Y en cuál de esas dos categorías incluyes mi reciente manifestación de modestia? En la del alarde indirecto. En realidad te enorgulleces de tus defectos al escribir porque juzgas que proceden de la rapidez del pensamiento y del descuido en la ejecución, lo que, si no estimable, te parece por lo menos muy interesante. La capacidad de hacer algo deprisa es siempre muy apreciada por quien la posee, sin prestar a menudo atención a lo imperfecto de la ejecución. Cuando le dijiste esta mañana a la señora Bennet que si alguna vez decidías abandonar Netherfield no tardarías más de cinco minutos, lo has hecho considerándolo algo así como un panegírico, un cumplido que te hacías a ti mismo. Y sin embargo, ¿qué hay de encomiable en una precipitación que obligará sin duda a dejar inacabadas muchas cosas necesarias y que no presenta la menor ventaja real ni para ti ni para nadie? Vaya, exclamó Bingley, eso es demasiado. ¿Recordar por la noche todas las tonterías que se han dicho por la mañana? Y sin embargo, lo juro por mi honor. Creía que era verdad lo que decía y aún lo creo en este momento. Por lo menos, si eso es cierto, no he fingido el defecto de la precipitación innecesaria para lucirme delante de las damas. Quizá lo creías, pero no estoy en absoluto convencido de que te fueras tan deprisa. Tu conducta dependería de la casualidad, como le sucede a todas las personas que conozco. Y si cuando estuvieras montando a caballo un amigo te dijera, Bingley, será mejor que te quedes hasta la semana que viene. Probablemente lo harías. Es muy posible que retrasaras la marcha y bastaría otra palabra oportuna para que te quedaras incluso un mes. Con eso lo único que ha probado usted, exclamó Elizabeth, es que el señor Bingley se quedó corto al describirse. Ha logrado realzarlo mucho más. Le quedo extraordinariamente agradecido, dijo Bingley, por haber convertido las palabras de mi amigo en un elogio de mi bondad. Pero me temo que le ha dado usted un giro que estaba lejos de la intención de este caballero, porque sin duda tendría mejor opinión de mí si en esas circunstancias respondiera con una categórica negativa y me alejara a caballo lo más deprisa posible. ¿Debería pensar el señor Darcy que lo irreflexivo de su primer propósito quedaría disculpado por su obstinación al perseverar? Hace mía que no puedo explicar ese asunto con precisión. Tendría que hacerlo el mismo Darcy. Quiere que defienda opiniones que usted ha decidido llamar mías, pero que yo no he reconocido nunca. Suponiendo de todas formas que las cosas sean como usted dice, debe recordar, señorita Bennet, que el amigo, supuestamente deseoso de que el señor Bingley regrese a la casa y retrase sus planes, sólo ha manifestado un deseo, sin añadir ningún argumento favorable. Ceder gustosamente con facilidad al poder de persuasión de un amigo no tiene ningún mérito para usted. Ceder sin haber sido convencido no es un cumplido a la inteligencia de ambos. A mí me parece, señor Darcy, que no concede usted valor a la influencia de la amistad y del afecto. La consideración hacia el que pide obliga con frecuencia a una persona a ceder gustosamente a una demanda, sin esperar a que se le convenza con argumentos racionales. No estoy hablando de una situación concreta como la que usted ha imaginado para el señor Bingley. Quizá debamos esperar a que se presenten las circunstancias antes de discutir la discreción de su ulterior comportamiento. Pero en ocasiones generales y ordinarios entre amigo y amigo, cuando a uno de ellos le solicita el otro que cambie una resolución de poca importancia, ¿formaría usted una opinión adversa de esa persona por el hecho de acceder a ese deseo sin esperar a quedar convencido con razonamientos? ¿No sería conveniente, antes de seguir adelante con este tema, que fijemos con mayor precisión el grado de importancia que ha de atribuirse a esa petición, así como el grado de intimidad que existe entre los interesados? Naturalmente, exclamó Bingley. Oigamos todos los detalles, sin olvidar la altura y el tamaño de ambos, porque quizá eso tenga más peso en la discusión, señorita Bennet, de lo que usted imagina. Le aseguro que si Darcy no fuese un individuo tan grande y tan alto en comparación conmigo, no lo trataría con tanta deferencia. Confieso que no conozco nada más terrible que Darcy en determinadas ocasiones y en determinados sitios, sobre todo en su propia casa y los domingos por la noche cuando no tiene nada que hacer. El señor Darcy sonrió, pero Elizabeth le pareció advertir que más bien se había ofendido y por consiguiente contuvo la risa. La señorita Bingley lamentó con calor la indignidad de que su invitado había sido víctima, amonestando a su hermano por decir tamañas tonterías. He captado lo que te proponías, Bingley, dijo su amigo. No te gustan las discusiones y has querido acabar con esta. Quizá sea así, las discusiones se parecen demasiado a las disputas. Si la señorita Bennet y tú retrasáis esta hasta que yo salga de la habitación, os quedaré muy agradecido y luego podrás decir lo que quieras sobre mí. Lo que usted pide, dijo Elizabeth, no presenta para mí ningún sacrificio y al señor Darcy le convendrá mucho más terminar su carta. El señor Darcy aceptó el consejo y concluyó la carta. Cuando hubo determinado solicito de la señorita Bingley y de Elizabeth que le complacerán con un poco de música, la señorita Bingley se dirigió con premura hacia el piano y después de una cortés petición de que Elizabeth la precediera, petición que la otra rechazó con la misma cortesía y mayor sinceridad, se dispuso a tocar. La señora Hart cantó con su hermana y mientras estaban ocupados de aquella manera, Elizabeth no pudo por menos de observar. Mientras ojeaba algunas partituras colocadas sobre el piano, con cuánta frecuencia los ojos del señor Darcy se posaban sobre ella. Difícilmente se le hubiera ocurrido que podía ser objeto de admiración para una persona tan importante, aunque aún era más improbable que la contemplase por el desagrado que le producía verla. Tan sólo pudo imaginar, al fin, que atraía su atención porque había en ella algo más erróneo y reprensible, según sus ideas de lo que estaba bien y estaba mal, que en el resto de los presentes. Entonces, aquella suposición no la apenó. El señor Darcy no le gustaba lo bastante como para que le preocupara su aprobación. Después de tocar algunas canciones italianas, la señorita Bingley cambió de tono interpretando un aire escocés muy animado y muy poco después el señor Darcy, acercándose a Elizabeth, le dijo ¿No siente usted una gran inclinación, señorita Bennet, a aprovechar una oportunidad como esta de bailar una danza escocesa? Elizabeth sonrió, pero sin responder. El señor Darcy repitió la pregunta un tanto sorprendido ante su silencio. Le he oído antes, dijo Elizabeth. Pero no he podido decidir de inmediato qué respuesta darle. Usted quería, lo sé, que le dijera sí, para darse el placer de desdeñar mi mal gusto, pero siempre me encanta desbaratar esa clase de planes y privar a las personas de su desdén premeditado. En consecuencia, he decidido responderle que no deseo en absoluto bailar una danza escocesa. Y ahora, desprécieme si se atreve. Por supuesto que no me atrevo. A Elizabeth, que había esperado más bien ofenderlo, le asombró su galantería. Aunque lo cierto es que la mezcla de dulzura y socarronería presente en sus modales hacía muy difícil que pudiera ofender a nadie. Y Darcy no se había sentido nunca tan hechizado por ninguna mujer. Hasta el punto de temer que, de no ser por la mediocridad de su familia, llegaría a correr cierto peligro. La señorita Bingley vio, o sospechó, lo bastante para sentir celos y, a su interés por el restablecimiento de su querida amiga Jane, contribuyó el deseo de librarse de Elizabeth. A partir de aquel momento, intentó con frecuencia provocar en Darcy el desagrado hacia su huésped, hablando de su supuesto matrimonio y planeando su felicidad después de semejante enlace. «Espero», dijo mientras paseaban juntos por el jardín al día siguiente, «que le haga usted unas cuantas insinuaciones a su suegra cuando se produzca tan deseable acontecimiento sobre las ventajas de guardar silencio. Y, si le es posible, consiga que las hermanas menores dejen de perseguir a los oficiales. Y, si se me permite mencionar un tema tan delicado, esfuércese por poner freno a un cierto no sé qué al borde del engreimiento y de la impertinencia que posee su dama. ¿Tiene usted alguna otra cosa o sugerencia que hacer para mi felicidad doméstica? «Oh, sí, cuelgue los retratos de su tío y de su tía Phillips en la galería de Pemberley y coloque los junto al del juez, su tío y abuelo de usted. Pertenecen a la misma profesión, como bien sabe, aunque en diferentes esferas. En cuanto al retrato de su Elizabeth, será mejor que no lo den cargue, porque ¿qué pintor podría hacer justicia a esos ojos tan hermosos?» No sería fácil, desde luego, captar su expresión, pero el color y la forma, así como las pestañas tan llamativas, podrían reproducirse. En aquel momento se tropezaron con la señora Harst y con la misma Elizabeth, que caminaban por otro sendero. «No sabía que tenías intención de pasear», dijo la señorita Bingley, un tanto confundida ante el temor de haber sido oída. «No has podido tratarnos peor», respondió la señora Harst, «al desaparecer sin decirnos que salías». Acto seguido, tomando el brazo libre del señor Darcy, dejó que Elizabeth paseara sola. En el sendero había únicamente sitio para tres personas. El señor Darcy se percató de su descortesía y dijo de inmediato, «Este paseo no es lo bastante ancho para todos, será mejor que vayamos a la avenida». Pero Elizabeth, que no tenía el menos deseo de seguir con ellos, respondió riendo. «Ah, no, 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 quédense donde están. Forman un grupo encantador y quedan todos muy favorecidos. Se rompería el encanto añadiendo una cuarta persona, así que hasta la vista». A continuación se alejó muy contenta, alegrándose mientras paseaba sola, la perspectiva de volver a casa al cabo de uno o dos días. Jane estaba lo bastante restablecida como para pensar en salir de su habitación durante un par de horas por la tarde. Capítulo 11 Cuando las señoras abandonaron el comedor, Elizabeth subió a la habitación de su hermana y al verla bien protegida contra el frío, la acompañó hasta el salón donde sus dos amigas la recibieron con grandes manifestaciones de alegría. Elizabeth nunca las había visto mostrarse tan amables como durante la hora que transcurrió hasta que aparecieron los caballeros. Su conversación era a todas luces muy variada. Podían describir un espectáculo con precisión, contar una anécdota con gracia y reírse de sus amistades con sentido del humor. Cuando los caballeros se incorporaron al grupo, Jane dejó de ser el principal objeto de atención. Los ojos de la señorita Bingley se volvieron al instante hacia Darcy y encontró algo que decirle nada más cruzar el umblar. El amigo de Bingley, por su parte, se dirigió directamente a la señorita Bennet para alegrarse cortésmente por su recuperación. El señor Hurst también le hizo una leve reverencia y dijo que se alegraba mucho, pero extensión y calor quedaron reservados para el saludo de Bingley, que se mostró lleno de alegría e interés. La primera media hora se empleó en cargar la chimenea y avivar el fuego para que la enferma no se resintiera por el cambio de habitación. Jane se cambió además de sitio, obedeciendo a los deseos de Bingley, quien lo hizo situarse más lejos de la puerta. Luego se sentó a su lado y apenas habló con otra persona. Elizabeth, ocupada con su labor en la esquina opuesta, lo vio todo con gran deleite. Lo siento, pero me ha detrado garras de bostezar. Perdón. Ay. Cuando terminaron de tomar el té, el señor Hurst mencionó a su cuñada la mesa para jugar a las cartas, pero fue en vano. La señorita Bingley se había informado de que el señor Darcy no era partidario de los naipes y el señor Hurst descubrió muy pronto que se rechazaba su petición incluso cuando finalmente la hizo de manera directa. Su cuñada le aseguró que nadie quería jugar y el silencio de todos los presentes pareció corroborar su afirmación. El señor Hurst, en consecuencia, no pudo hacer otra cosa que sumarse en uno de los sofás, tumbarse en uno de los sofás y quedarse dormido. Darcy abrió un libro, la señorita Bingley hizo lo mismo. La señora Hurst, por su parte, principalmente ocupada en juguetear con sus brazaletes y sortijas, intervenía de cuando en cuando en la conversación de su hermano con la señorita Bennet. La señorita Bingley se preocupaba tanto o más de vigilar los progresos del señor Darcy con su libro que de leer el que tenía entre las manos y le hacía preguntas constantemente o le miraba la página. No pudo, sin embargo, iniciar ninguna conversación. Darcy se limitaba a responder a sus preguntas y a seguir leyendo. Con el tiempo, totalmente exhausta por el esfuerzo de... Lo siento, perdonadme, estoy muy cansada. Con el tiempo, totalmente exhausta por el esfuerzo de divertirse con su propio libro, que había elegido únicamente por ser el segundo volumen del que leía Darcy, dejó escapar un gran bostezo y dijo... Nunca más apropiado que el bostezo que puedo tener yo, ¿verdad? Qué agradable es pasar la velada así. Confieso que en realidad no hay placer como la lectura. Cualquier cosa cansa más que un libro. Cuando tenga casa propia seré muy desgraciada si no dispongo de una excelente biblioteca. Nadie le respondió. Volvió a bostezar, dejó el libro y recorrió la habitación con los ojos en busca de alguna distracción y al oír que en su diálogo con la señorita Bennet su hermano mencionaba un baile. Se volvió bruscamente hacia él y dijo... Por cierto, Charles, ¿estás seguro de que quieres dar un baile en Netherfield? Te recomendaría, antes de decidirlo, que consultarás los deseos de los aquí presentes. Mucho me equivoco si no somos varios los que creemos que un baile tendría más de castigo que de placer. Si te refieres a Darcy, exclamó su hermano, está autorizado a irse a la cama, si es así lo que desea, antes de que empiece. Pero por lo que al baile se refiere es cosa hecha y tan pronto como Nichols haya preparado suficiente sopa de almendras, enviaré las invitaciones. Me gustaría infinitamente más los bailes, replicó la señorita Bingley, si se celebraran de otra manera. Pero hay algo insufriblemente tedioso en el modo en que se desarrollan de ordinario. Sería mucho más racional que se dedicara el tiempo a la conversación en lugar de a la danza. Te concedo que fuese mucho más racional, mi querida Caroline, pero no se parecería demasiado a un baile. La señorita Bingley nos respondió y muy poco después, levantándose, empezó a pasear por el salón. Su figura era elegante y caminaba bien, pero Darcy, a quien iba destinado todo aquel despliegue, siguió inflexible, concentrado en su libro. Sintiéndose desesperada, decidió hacer un último esfuerzo y volviéndose hacia la segunda de las Venedes, dijo, señorita Elitza, permítame convencerla para seguir mi ejemplo. Venga conmigo a dar una vuelta por el salón. Le aseguro que es muy agradable después de estar tanto tiempo sentada. Elizabeth se sorprendió, pero aceptó de inmediato y la señora Bingley consiguió con ello el verdadero propósito de su cortesía, que el señor Darcy levantara la vista. Este último encontró tan sorprendente como la misma Elizabeth la novedad de aquella atención, por proceder de quien procedía, y sin darse cuenta cerró el libro. Se le instó de inmediato a reunirse con ellas, pero no aceptó la invitación, señalando que sólo podía imaginar dos motivos para aquel paseo y que, en cualquiera de los dos casos, él estaba de más. ¿Qué podía querer decir? La señorita Bingley se moría de curiosidad por averiguar el significado de sus palabras y... le preguntó a Elizabeth si ella las entendía. En absoluto fue su respuesta. Pero tenga usted la seguridad de que se propone mostrarse severo con nosotras y la manera más segura de decepcionarle será no preguntárselo. La señorita Bingley, sin embargo, era incapaz de decepcionar en nada al señor Darcy y le pidió que se explicara. No tengo el menor inconveniente, respondió Darcy tan pronto como ella le permitió hablar. Han elegido ustedes ese sistema de pasar la velada porque tienen que hacerse alguna confidencia o porque saben que su figura se realza especialmente cuando caminan. En el primer caso, sólo les serviría de estorbo. Si se trata de lo segundo, las apreciaré mucho mejor sentado junto al fuego. —¡Qué vergüenza! —exclamó la señorita Bingley. —Nunca he escuchado nada tan abominable. ¿Cómo le castigaremos por semejantes palabras? —Nada más fácil, si se está dispuesta —dijo Elizabeth. Todos podemos molestarnos y castigarnos unos a otros. Tómele el pelo, ríase de él, puesto que son íntimos amigos. Debe usted saber cómo se hace. —Le aseguro que no lo sé. Nuestra intimidad no me ha enseñado eso. ¿Tomar el pelo a la tranquilidad de espíritu y a la presencia de ánimo? No, no. Me temo que nos pague con la misma moneda. En cuanto a reírnos, será mejor, si no le parece mal, no ponernos en evidencia tratando de reír sin motivo. El señor Darcy podría felicitarse por ello. —No reírse del señor Darcy —exclamó Elizabeth. —Privilegio sin duda poco frecuente y espero que siga siéndolo porque consideraría una gran pérdida tener muchos conocidos que lo reclamaran. Me encanta reír. —La señorita Bingley —dijo Darcy— me atribuye más méritos de los que tengo. Una persona cuyo principal objeto en la vida sea hacer chistes puede ridiculizar al mejor y al más prudente de los hombres, aun así, las mejores y más prudentes entre sus acciones. —Cierto —replicó Elizabeth—. Existen personas así, aunque espero no ser una de ellas. Confío en no ridiculizar nunca lo que es prudente o bueno. Locuras y tonterías, caprichos y contradicciones me divierten. Lo reconozco y me río de ellos siempre que puedo, pero usted no tiene esos defectos. Quizás sea imposible no tener ninguno, pero siempre me he esforzado por evitar las debilidades que a menudo exponen al ridículo a una persona inteligente. —¿Cómo la vanidad y el orgullo? —Sí, la vanidad es sin duda un defecto, pero el orgullo, donde realmente existe inteligencia, el orgullo estará siempre sometido a un buen control. Elizabeth se volvió para esconder una sonrisa. —Supongo que ha terminado su examen del señor Darcy —dijo la señorita Bingley—. ¿Tendrá la habilidad de comunicarme el resultado? —Sí, he quedado convencida de que el señor Darcy no tiene ningún defecto. Él mismo lo reconoce abiertamente. —No —dijo Darcy—. Yo no pretendo semejante cosa. Tengo defectos más que suficientes, pero no derivan, espero, de la falta de inteligencia. No me atrevo a responder de mi carácter. Me temo que soy muy poco flexible, desde luego, demasiado poco para las conveniencias mundanas. No consigo olvidar las locuras y vicios de otros tan pronto como debiera, ni las ofensas que se me hacen. Mis sentimientos no se modifican cada vez que se intenta influir sobre ellos. Quizá pueda decirse que tiendo al resentimiento. Cuando pierdo mi buena opinión sobre alguien o algo, perdida está para siempre. —¡Eso sí que es un defecto! —exclamó Elizabeth. —El resentimiento implacable es una mancha en un carácter. Pero ha elegido bien su defecto. No me puedo reír de él. Está usted a salvo conmigo. —Existe en todo carácter, creo yo, una tendencia a algún mal concreto, un defecto natural que ni siquiera la mejor educación permite superar. —Sí, y su defecto es una propensión a aborrecer a todas las personas. —Y el de usted —replicó él con una sonrisa—. Malinterpretarlas deliberadamente. —¡Hagamos un poco de música! —exclamó la señorita Bingley, incansada de una conversación en la que no participaba. —¿Luisa, te importa que despierte al señor Hurst? La señora no puso la menor objeción y se abrió el piano. Darcy, al cabo de unos momentos de reflexión, no lo lamentó. Empezaba a percatarse del peligro que encerraba dedicar demasiada atención a Elizabeth. Capítulo 12 y último. De acuerdo con Jane, Elizabeth escribió a su madre a la mañana siguiente rogándole que enviara el coche a buscarlas en el transcurso del día. Pero la señora Bennet, que contaba con que sus hijas se quedaran en Netherfield hasta el martes, con lo que su primogénita completaría una semana de estancia, no deseaba recibirlas antes. Su respuesta no fue por lo tanto favorable. Elizabeth al menos no la consideró así, impaciente como estaba por volver a casa. La señora Bennet les hizo saber que no podrían disponer del coche hasta el martes y en su postdata añadía que si el señor Bingley y sus hermanas las instaban a quedarse más días, ella no tenía inconveniente en que aceptaran. Elizabeth, sin embargo, no quería quedarse más tiempo y tampoco esperaba que se las invitara a hacerlo. Temía, muy al contrario, que se las considerase huéspedes no deseadas, por lo que instó a Jane para pedir prestado el vehículo del señor Bingley y finalmente acordaron explicar antes de pedir el coche su decisión previa de abandonar de Netherfield aquella misma mañana. La comunicación de las hermanas Bennet provocó muchas demostraciones de inquietud y las palabras con las que sus anfitriones manifestaron el deseo de que se quedaran al menos hasta el día siguiente bastaron para convencer a Jane de su sinceridad, por lo que retrasaron un día su marcha. La señorita Bingley lamentó más tarde haber propuesto aquel retraso porque los celos y la antipatía que le inspiraban una de las hermanas superaban con mucho el afecto que sentía por la otra. El señor de la casa se enteró con verdadera tristeza de la decisión tomada y trató repetidamente de hacer desistir a la mayor de las Bennet con el argumento de que no estaba totalmente repuesta, pero Jane siempre se mostraba firme cuando creía estar en lo cierto. El señor Darcy se alegró de la noticia. Elizabeth había pasado en Netherfield tiempo más que suficiente, le atraía más de lo que deseaba y por otra parte la señorita Bingley se mostraba descortés con ella y a él le lanzaba más indirectas de lo habitual. Decidió prudentemente reprimir con especial cuidado toda manifestación de interés, todo lo que pudiera alimentar en Elizabeth la esperanza de influir en su felicidad, consciente de que si tal posibilidad había llegado a insinuarse, su comportamiento durante el último día tendría un peso decisivo a la hora de confirmarla o desmentirla. Firme en su propósito, apenas intercambió con ella diez palabras a lo largo del sábado y aunque en una ocasión se quedaron solos por espacio de media hora, Darcy permaneció concienzudamente con la mirada fija en su libro y sin mirarla ni una sola vez. El domingo, después de los servicios religiosos matutinos, la separación tan grata para casi todos se llevó a cabo. La cortesía de la señorita Bingley hacia Elizabeth aumentó con rapidez al acercarse el momento de la despedida, así como su afecto por Jane y cuando se dijeron adiós, después de confirmar a esta última el placer que siempre le proporcionaría verla tanto en Lombur como en Netherfield y de abrazarla con gran ternura, Caroline llegó incluso a estrechar la mano de su hermana. Elizabeth se despidió de todo el grupo de excelente humor. Su madre, en cambio, no la recibió con demasiada cordialidad, no entendía el porqué de su regreso, pensaba que habían hecho mal pidiendo el carruaje de Bingley y estaba convencida de que Jane se había resfriado de nuevo. Su padre, por el contrario, aunque muy lacónico en sus manifestaciones, se alegró mucho de verlas porque había notado su ausencia. La conversación de las veladas, cuando se reunía toda la familia, perdían gran parte de su animación y prácticamente todo su contenido cuando faltaban Jane y Elizabeth. A Mary la encontraron como de costumbre sumergida en el estudio de la armonía y de la naturaleza humana y tuvieron que interesarse por algunas nuevas citas sacadas de libros y que escuchar algunas nuevas observaciones de su trillada moralidad. Catherine y Lydia les proporcionaron información de otra clase. Mucho se había hecho y dicho en el regimiento desde el miércoles anterior. Varios oficiales habían cenado recientemente con su tío, se había azotado a un soldado raso y se había llegado incluso a insinuar que el coronel Foster se disponía a contraer matrimonio. Fin del capítulo 12 Gracias. Gracias. Gracias.